Bueno, Nicolás, un gusto. Mi nombre es Leonardo Ramos, actualmente el Country Manager para Clara Colombia. Encantado de estar conversando aquí. Gracias. Yo le dije a Coman Colliers, soy el cofundador y sigo de Clara. Bueno, iniciaría un poco la historia de Clara. Clara nace hace dos años en México, es fundada como menciona Jerry, en donde actualmente tenemos operaciones en México en Brasil. Nosotros consideramos que Colombia es un mercado con mucho potencial, dado que es un hub de desarrollo empresarial. Más sin embargo, todavía tiene muchos inventantes en términos de acceso financiero. Creo que Jerry puede contar mucho más de la historia y cómo ha llegado a Clara y te puedo contar después específicamente qué vamos a Colombia. Para nosotros es un momento muy motivante este lanzamiento en Colombia porque es algo que venimos planeando desde el inicio, desde la fundación de la empresa y toda la infraestructura, todo lo que creamos desde un inicio por muchos meses antes de lanzar nuestro producto inicial en México hace un año. Y la razón que lo planeamos así es que nosotros hemos sido emprendedores, hemos sido ejecutivos de empresas que han crecido incluso por toda la región de Latinoamérica. Incluso Lero y yo en una experiencia reciente anterior trabajamos en Green Scooters, esta empresa de movilidad compartida y teníamos los patines eléctricos acá en Bogotá, en Medellín, en casi 30 ciudades, en toda Latinoamérica. Realmente la motivación de empezar Clara fue que nosotros mismos vivimos en esa y en otras experiencias las ciertas frustraciones que ahora estamos resolviendo y la oportunidad que nos hubiera encantado a nosotros tener Clara y así es como nosotros lo construimos desde un inicio, como este producto que lo construimos en base a lo que nosotros mismos identificamos como necesidad y que es algo que vimos y vivimos en México, en Brasil y en Colombia de la misma manera. Entonces, desde una etapa muy temprana estamos planeando este momento de lanzamiento en Colombia y muy contentos de poderlo hacer con un producto localizado desde la base, desde que la tarjeta de crédito que emitimos es 100% una tarjeta de emisión local en Colombia, con nuestra licencia global de emisión de tarjeta de Mastercard y bueno, pues hemos configurado el producto desde sus bases para ser optimizado para la empresa colombiana. Sí, cabe destacar, ya hablando específicamente del mercado colombiano, Clara el enfoque es poder ser ese aliado para pequeñas, medianas y grandes empresas en donde lo que nosotros vamos a proveer es un sistema integral de gastos corporativos que les permita manejar sus finanzas a través de tarjetas de crédito. Algo importante es que nuestro producto es totalmente en línea, toda la aplicación la puedes hacer en línea, te toma menos de 10 minutos, entonces con eso logramos una cobertura totalmente del territorio nacional. Adicional a ello, nuestras tarjetas de crédito no tienen costo alguno. Dentro de estas tarjetas tenemos tres tarjetas diferentes, que son unas tarjetas virtuales, te toma un minuto que hay una tarjeta e inmediatamente puedes estar utilizándola. La segunda es una tarjeta que es la tarjeta Business, la cual es una tarjeta física y se lo puedes entregar a la cantidad de empleados que desees. Usualmente es muy funcional para aquellas personas que están viajando, para aquellas personas que tienen que hacer alguna compra en físico. Y nuestra tercera tarjeta que es la Black Business, esto es una tarjeta negra, metálica, creada especialmente para los directivos de las compañías. Viene con un conjunto de beneficios, tales como acceso a las salas launch de Mastercard a nivel mundial, seguro de vida, tiene también seguros como garantía de cancelación, retraso de vuelos y bueno, otro par de beneficios que como Clara hemos venido haciendo alianzas y poder rodear nuestro producto. Entonces creo que con esta solución, para aquellas compañías que no tienen acceso a un producto financiero va a ser bastante atractivo. Y para aquellas empresas que hoy ya tienen un producto pero al cual se deben adaptar, nosotros hemos creado y hemos cubierto esas necesidades. Porque como mencionaba Jerry, lo vivimos. Es algo que como emprendedores, como empleados, como líderes, lo vivimos de primera mano. Y es un producto que está pensado con flexibilidad en mente, ¿no? Desde que se puede usar, digamos, solo una tarjeta y centralizar el gasto ahí. O hay empresas que aprovechan esta virtud de poder crear instantáneamente las tarjetas que necesitan, que pueden ser cientos o incluso tenemos clientes con miles, que pueden ser virtuales o físicas, como lo comentaba Leo, y pues darles sus diferentes usos a cada una, diferentes limitaciones, asignarlas a diferentes usuarios. Pues vemos empresas muy grandes y trabajamos ya con algunos de los corporativos más grandes de toda Latinoamérica. Son empresas muy grandes las que se benefician de todo ese tipo de funcionalidad y la visibilidad y trazabilidad en tiempo real que existe de los gastos de la empresa. Pero también ciertamente son empresas, pues incluso que tal vez nunca han tenido un producto de crédito o de tarjeta antes, que pues se benefician sobre todo de otras cosas como que la contratación es 100% en línea y de manera instantánea. Y estamos enfocados en atender solamente a las empresas, pero sí a empresas de muy diversos tamaños. Nosotros estamos constituidos bajo el marco regulatorio adecuado en Colombia, en donde otorgamos créditos a personas jurídicas. Entonces, este vehículo, estamos totalmente protegidos. Como mencionaba Jerry, a través de nuestra membresía principal con Mastercard, no tenemos ningún intermediario, nuestras tarjetas son emitidas por nosotros mismos y esto tiene beneficios como una alta aceptación y elimina temas de tasas de intercambio. Entonces, creo que son factores bien importantes, adicionalmente toda la infraestructura y el equipo local. Es muy clave y me encantaría destacar. Nosotros vemos la personalización, la experiencia de los clientes, que se ve desde el primer inicio que se registran en Clara hasta el día que están transaccionando con nosotros. Siempre hay un equipo detrás del producto y de la tarjeta que estará ayudando. Ahí te podría decir tres cosas bien importantes. En primera instancia, la inversión con la que llega Clara a Colombia es de 10 millones de dólares. Actualmente somos un equipo de 30 personas y esperamos terminar 2022 alrededor de 100 personas, lo cual estamos generando empleo en el país. Y por otro lado, queremos cerrar el año 2022 con alrededor de 2.000 empresas. Es importante destacar, Clara es un servicio para cualquier tipo de empresa, siempre van a poder encontrar en nosotros la solución. Y quitamos muchas de las fricciones en la contratación de este tipo de servicios, que para nosotros es una parte muy importante de esa inclusión financiera. Mi comentario para estas empresas es que se enfoquen en crecer su negocio y se apoyen en Clara para mantener las finanzas adecuadamente. Lo que hemos visto muchísimo de nuestro crecimiento viene de la recomendación de nuestros clientes. y creo que tiene mucho que ver con el enfoque que ponemos en crear un gran producto y tomarnos el tiempo de hacerlo y no lanzar algo a la ligera o a las prisas. Y por otro lado, respaldar eso con un gran retrato humano y el equipo de soporte que tenemos 24-7. Y digo, un reflejo de quién es Leo como profesionista, que su experiencia antes ha trabajado tanto en temas de producto como liderando equipos de customer success, incluso en muchos países a la vez. Y bueno, qué mejor perfil para alguien que represente estos valores, estas prioridades de Clara. Pues la invitación a los clientes es vengan a conocernos, a probar Clara y estamos convencidos que igual que hemos visto con muchos otros clientes, va a querernos, esperamos, recomendar.